Hermano no estés tan confiado Porque el Mesías vendrá Y si te estás descuidando Desierto te quedará Cristo vendrá Descenderá En una nube Cristo vendrá Amigo no andes en tinieblas Acércate a Cristo Jesús Porque el Dios te está llamando Dale hoy tu corazón Cristo vendrá Descenderá Descenderá En una nube Cristo vendrá Amigo no andes en tinieblas Alumbrando me está Alumbrando me está Alumbrando me está El reino Alumbrando me está Alumbrando me está Alumbrando me está Venir pecador, venir pecador al camino, Jesús el camino, también la verdad y la vida. Vieron los ángeles, cantaban a Dios y los pastores que le adoraban, así es mi Dios que alumbró su reino. Me voy con Jesús, me voy con Jesús al cielo. No importa la lucha, no importa las pruebas que vendan. Vieron los ángeles, cantaban a Dios y los pastores que le adoraban, así es mi Dios que alumbró su reino. Música Aquí no valgo nada, y eso es muy cierto. Música Cuando ven que paso, se burlan de mi vida. Música Porque ya no le sigo en sus perversidades, aquí voy de pasada, pues aquí no valgo nada. Música Del mundo nada tengo, solo un mal recuerdo, no quiero recordarme de mi tiempo pasado. Música Lo que quiero es contarles, del gran amor de Cristo, como cambio mi vida y me dio felicidades. Música Música Lo que quiero es contarles, del gran amor de Cristo, como cambio mi vida y me dio felicidades. Música Yo soy un ciudadano de un país lejano. Música Música Allá está mi partida, también tengo mi nombre, allá tengo mi casa, también tengo mi herencia, aquí voy de pasada, pues aquí no valgo nada. Música Allá tengo mi casa, también tengo mi herencia, aquí voy de pasada, pues aquí no valgo nada. Música Como cordero, voy de pasada, pues aquí no valgo nada. Música Llevado al matadero, llevado al matadero, aquí en Mudeció, no abrió su boca. Música En el calvario, fue traspasado, de su costado, en el calvario, no redimió, ya del pecado. Música Música De la cárcel, y del juicio fue quitado, y su generación, quien la podrá contar. Música Fue quitado, fue quitado, fue quitado, de la tierra, de los vivientes. Música Por la maldad, de la humanidad, él fue herido. Música Música Se dispuso, por los impíos, su sepultura. Música 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 De la cárcel, y del juicio fue quitado, y su generación, quien la podrá contar. Música 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 Cuando venga en las nubes, mi Cristo. Música Cuando venga, con gran majestad. Música Música Cuando todos, cuando todos, estemos ya listos. Música 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 Si él ya viene, las nubes, muy pronto. Música Música Y si tú no estás preparado, no irás a gozar con Jesús. Música 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 Él quisiera, que todos nosotros, los vayamos con él a gozar. Música Pero ahora, que el mundo no comprende, que Jesús es nuestro salvador. Música Música Si él ya viene, las nubes, muy pronto. Música Y él ya viene, y nos largarán. Música Música Y si tú no estás preparado, no irás a gozar con Jesús. Música 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 Estoy frente a la cruz, allá en el calvario. Música 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 Donde derramaste sangre, donde derramaste sangre, de tu rostro y tu costado, lo hiciste por amor. Música 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 Es salvación A ti no te importó nada Hace unos años yo era un perdido En el pecado vivía yo Hace unos años que Jesucristo Tendió su mano y me levantó Yo me gozaba haciéndolo malo Nunca pensaba que había un Dios Sufrí a mis padres, sufrí a mi esposa Sufrí a mis hijos, sufrí ya yo Pero que gozo vino a mi vida En la iglesia de aquella región Yo pasé al frente y acepté a Cristo Cuando me hicieron la invitación Música Ay, madre hermano, me dicen todo El aleluya, predicador Música Pero que importa que me critiquen Yo soy de Cristo Es mi Señor Música La gente dice Lo tengo todo Música No necesito Pa' nada Dios Música Pero no saben El día del juicio Si necesitan La salvación Música Pero que gozo Vino a mi vida En la iglesia De aquella región Música Yo pasé al frente Y acepté a Cristo Cuando me hicieron La invitación Música 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 Había un varón llamado Haciendo con Santo y temeroso De Dios Música 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 Su vida Hacienda 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 Música 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 Y en lambra al cielo su voz desnudo nací así tornaré y nada me podré llevar el Dios de los cielos que todo me ha dado con sonido y sin paz ahora que Dios todo ha recogido gloria a su nombre daré aunque mi cuerpo se haya apliquido siempre Jehová yo confiaré yo confiaré yo mamá bajo de corazón pasó a arrepender a Satanás monstruo le quedé aún en su abicción su cuerpo no era falaz desnudo nací así tornaré y nada me podré llevar el Dios de los cielos que todo me ha dado gozo divino y sin paz ahora que Dios todo ha recogido gloria a su nombre daré a que mi cuerpo se haya apliquido siempre Jehová yo confiaré yo confiaré Música Cuando enfermo estoy canto y no salseñor Cuando estoy cansado veo salvos a él A mí me dice lo que tengo que hacer Para estar cerca de él Solo en Cristo yo confiaré Porque él me ayuda en la tribulación Él es mi guía y mi buen salvador Y en este mundo que es pecador Música El miserio que Cristo ha encomendado Es un talento que Cristo ha puesto en mí No hay que hacer como aquel que lo enterró Sino como aquel que lo multiplicó Solo en Cristo yo confiaré Porque él me ayuda en la tribulación Él es mi guía y mi buen salvador Música Y en este mundo que es pecador Música Hermanos esta es la historia De un hombre muy decidido Fue ciudadano romano Y pariseo judío Muy aferrado a las leyes Que en su nación ha tenido Música A los hermanos a veces Los entregaba en cadena Cuando mataron a Esteban Él mismo estaba presente De ahí salió con soldados En busca de más creyentes Música Ciego cayó del caballo Cuando el cielo expulsó Sablo porque me persigue Yo soy Jesús a quien sigue Señor perdona y dime ¿Qué es lo que debo hacer yo? Música Los hermanos en Damasco Todos estaban orando Porque sabían que preso Venía a Sablo a llevarse Pero lo vieron Ciego y a Dios implorando Música Escrito está lo que digo Predicaré el Evangelio No me avergüenzo de Cristo Porque murió en el madero Por todos los pecadores De los cuales soy primero Música A reyes gobernadores Y a las naciones llevo Música El Evangelio El Evangelio de Cristo Porque estaba destinado Estando en Roma encerrado Pablo el apóstol murió Música 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 Música